Alco dos eros me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena Tú debiste estar conmigo yendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Lo que soñaba solamente con mi vida Ahora estoy pagando el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Que la soledad aún corre por mis venas La llave de pasión solo dejaste Pero tú eres ajena Ay, que la soledad aún corre por mis venas La llave de pasión solo dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Vamos a ver ese marito arriba, arriba, arriba ¡Sabo! Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena Ahora estoy pagando mi condena Tú debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuánto me hiere tu traición Lo que soñaba con hacerte solo mía Por tu error me lastima Por tu error me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, que la soledad aún corre por mis venas La llave de pasión que dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, que la soledad aún corre por mis venas La llave de pasión que dejaste Pero tú eres ajena La llave de pasión que dejaste Pero tú eres ajena Y la soledad aún corre por mis venas Gracias por ver el video.